La Audiencia Provincial de Alicante juzga hoy a un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña cuando ésta tenía 12 años y hasta que cumplió la mayoría de datos, según relata el fiscal. Los hechos se remontan a cuando la niña tenía 4 años y acudía a una escuela de danza, donde conoció a este hombre que poco a poco fue manteniendo una relación de familiaridad y complicidad con la niña, hasta que a los 12 años la sometió a abusos sexuales sin su consentimiento. A partir de ahí, desde los 13 años, hizo creer a esta niña que mantenían una relación amorosa y abuso de ella hasta que ésta cumplió los 18 años, la mayoría de edad. Ahora el fiscal pide para el acusado una pena de 20 años de prisión por dos delitos de abuso sexual.